Y llegando ya al final de este programa, pero acá seguimos en Barranca Golf y antes de despedirnos yo le quiero volver a agradecer a las chicas de Odisea que me vistieron, así que les mando un beso enorme a ellas. Y dejando agradecer a la Roca Bruja del Centro de Río Tercero también por la ropa. Muchas gracias a ellos y por hacer posible este programa de hoy, pero nos vamos, se está bajando el sol, hay una temperatura súper agradable, estamos en octubre, estamos en primavera y pensamos hoy en cerrar el programa. Tomando algo. A la mejor manera de boicap. Sí, tomando algo, relajando el ambiente, así que estuvimos hablando con Gaby Prieto, que nos recomienda los mejores tragos, las mejores bebidas para tomar para esta época y festejar. Nos fuimos a La Verbena, fuimos a hacer un brindis para festejar Wake Up y le preguntamos también de paso qué es lo que se viene para esta primavera-vera. Y con Wake Up TV llegamos hasta La Verbena, una viñería, porque ahora empieza el calorcito, las ganas de tomar algo rico, algo relajado. Estamos con Gabriel Prieto. Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Vinimos particularmente a preguntarte qué nos recomendás para este calorcito, esta primavera que recién empieza, para tomar con amigos, a fin de año, para celebrar, para un buen brindis. Está bueno, está bueno un poquito, ahora justo en este momento que estamos haciendo la nota, es el cambio que viene un poco, lo que se llama el cambio de temporada. En invierno se venden muchos vinos tintos, en verano se venden muchos vinos blancos, muchos espumantes, digamos que los que en algún momento eran mal llamados champán, que no se llaman champán, champán es una denominación de origen, donde un producto, champán es el producto que está hecho en la zona de Champán, Francia. Ah, bien. O sea que eso es para corregir, está mal dicho eso. Está mal dicho champán. En Argentina son espumantes. Bien. Lo que tienen que ver con las bodegas, todavía no se han puesto de acuerdo, como se llama en la Argentina, el espumante. Porque, por ejemplo, en lo que hay en Italia se llama frisante, o se llama prosecco, en España se llama cava. Bien. Cada uno tiene su lugar, su lugar, su nombre especial. Entonces acá se llaman espumantes, todos los espumantes que están hechos con una migración de ciego. Y eso es muy rico y muy fácil de tomar. Hoy están haciendo muchos espumantes ricos, fácil de tomar, sobre todo para ingresar un poco lo que nosotros llamamos lo que es la competencia con la cerveza. ¿Qué pasa con la cerveza? Es un producto fácil de tomar. Ajá. Entonces se apunta con lo que es un espumante, cosecha tardiga, dulce, muy rico, muy fácil de tomar. Eso es lo que se apunta. Esos son los tipos de bebidas que están saliendo más en esta época ahora, en esta primavera que acaba de empezar. Exactamente. Eso es lo que se consume más ahora en este momento. Más llegando a la época de la fiesta, el producto específico es el espumante extra brut o el brut nature, que son los productos más que se usan para la fiesta. Y a una novedad que haya entrado hace poco a nivel de bebida específica que le recomendemos a la gente. Bueno, hoy se está tomando muchísimo lo que es el aperol con jugo de naranja, por ejemplo, el campari con jugo de naranja. Es un producto que ha explotado en Europa. Hoy el producto, como acá en Córdoba nosotros tomamos el fernet. Ajá. En Europa, en Italia, si me manejo, el prosecco con el aperol es el producto de moda. Bien. Y eso lo toma mucho de la juventud, lo toma mucho de la gente joven, porque es un producto rico, fácil de tomar. El amargor que tiene prosecco con el dulce del jugo de naranja queda muy rico. Bien, imagino que ahora las ventas están a full, acercándonos ya para fin de año, empieza el calor y ya aumenta ese tipo de ventas. Y el aperol es una bebida ideal para los atardeceres, para los cócteles y cada vez más también como que a la gente le pica el bichito, por así decirlo, de meterse más en lo que es la coctelería y empezar a saber preparar tragos. Y nos empezamos, particularmente me pasa que me llama la atención, che, ¿de qué está hecho esto? ¿Cómo puedo combinar aquello otro? Exactamente, está muy bueno. Está bueno. La combinación de los tragos está muy buena y después que cada uno se ponga a inventar tragos, todos estos tragos que salen. Improvisando. ¿Saben de la gente que improvisa los sabores y empieza a trabajar? Total, no le va a agarrar por mucho, te va a gustar más o menos, pero es lindo que la gente empiece a probar, que pruebe con una vodka, con un prosecco, con un espumante, mezclar con jugos. Hay que probar, no todo a la misma vez quizás. No, despacito. Pero de a poquito vamos tomando. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a vos. Y bueno, están todos invitados acá a la verbena, que hay de todo, como vimos. Lo esperamos. Gracias por venir. Muchas gracias. A vos. Bueno, ya está hecha la invitación, así que ya saben todos. Vengan, en Wake Up TV les dimos los mejores consejos para el mejor trago. Adiós. Adiós. Adiós.